Continuamos con las imágenes de este hermoso pulvón ecológico del río Cañoralejo. El río un poquito crecido, está bajando en este momento la turbiedad del agua. Esta es la respuesta del color del agua que se arrastra, todo lo material de arrastre que trae el río desde la campana que nace. Y se va aclarando un poco a medida que va avanzando el día.